Aquí están ayudando a dar la vuelta a la avioneta para salir al campamento, por venir, con todos los comunarios ayudando. ¿Cuál es el cambio de la avioneta para salir al campamento? Estamos sobrevolando campamento Es del pobre campamento Toda la gente que está viniendo a vernos Miren a dónde se viene la gente corriendo para ver quiénes somos Bienvenidos Voy a pasar para allá Si la plataforma es allá Pero todavía falta hacerle un toquecito Lugar muy bueno También en la lista de atrás también funciona por los más pequeños Hola gente, todos los niños Que Dios nos envíe a ayudar La decimos a Dios porque este es el momento de hoy Aunque está lloviendo, nos ha cuidado Era un trabajo de evacuación de pacientes críticos de emergencia De todas las zonas que son alojadas O todas las zonas que tienen, digamos, un aspecto de evacuación Quiere decir que el proyecto que nosotros estamos trayendo aquí Es un proyecto de evacuación Y a la vez es un proyecto también que va a permitir traer médicos especialistas a esta zona Para que puedan ser atendidos de manera gratuita Pertenecemos a una organización sin fines de lucro Es una misión cristiana Es una misión que no tiene esa finalidad de lucrar Y está con toda la predisposición de colaborar Precisamente a la zona más pobre de nuestro país Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video